Para el signo de Leo, vamos contigo, leones y leonas. Mira, te dicen que a mover todo lo que tiene que ver la energía del amor. Déjate querer, Leo, sales un poquito soberbio. Mira, no todos los aplausos son para ti, es un buen momento para sonreír, celebrar y disfrutar la vida. Porque esa persona que te está rondando, ya es un buen momento. Mira, no la estás castigando, así como que la estás dejando en stand-by. Darle paso a esa energía del amor, eso te va a ayudar muchísimo. Porque esa conexión con esta pareja te va a traer muy buenos resultados. Porque esta pareja viene a activar la prosperidad, la abundancia, esa entrega, ese cariño. Yo te veo como muy bien servido. Aparte, que es una energía que te corresponde, porque como te hirieron en el pasado, tú estás proyectando en esa persona esas vías heridas. No hagas eso, porque no todos los dedos de la mano son iguales, pero están allí justamente para aprender y entender que todos somos uno. Lo importante es que a nivel de salud te cuides la piel. Cuando se brota la piel, tiene que ver con esas rabias contenidas, esas emociones que te tienes que sanar para que esta situación no te vaya a afectar más adelante. Simplemente deja que el agua corra. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del respeto. Respétate a ti mismo. Tú no puedes pedir algo que tú no te das. Lo importante es que este respeto no se exige, se gana, pero también con tus acciones, con esas acciones coherentes, como pienses, como hables y como acciones, es en esa misma medida que la gente te va a respetar. Porque si dices una cosa y haces otra, por supuesto te ves incoherente y por lo tanto pierdes el respeto. Entonces esa autoridad la vas a establecer cuando tú aprendas a valorarte a ti mismo.